Ricardo de Pascual, perdón Ricardo, Ricardo, ¿cómo es? María Alicia, Delgado, Armando Pascual, son primos ustedes, Eugenio de Bés, Eugenio de Bés, ¿de qué eres de Silvia? Es su hijo, el primer, y Mario Bésares, no, estoy desconocido de aquí, Mario Bésares. Tu madre hizo su primer estelar, tu mamá hizo su primer estelar, fue una película donde trabajó mi mujer también. Ah, como la tucita. Exacto, mi esposa, sí. ¿Dicen que es el griego? Exacto, ese es el primer estelar que hizo. Mira, se sabe el currículum de mamá. Sí, 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 y todavía. Pero mi mamá ya la vaca. ¿Qué pasó, Mario? La señora es una señora más joven todavía, la señora siempre aseguró, sí. Anabel, le ha ido muy bien, ¿verdad? Muy bien. Bendito Dios. Nosotros nos damos cuenta aquí porque lo vemos su programa. No, me quejo, va muy bien el programa, a la gente le encanta, la pasan muy bien, es un programa blanco para toda la familia, y por eso estamos aquí en Monterrey, porque hemos inventado cuestiones en un show con la misma estructura del programa, blanco para toda la familia. Los invitamos, usted dígales dónde, por ejemplo. Antes, en el gran hotel, en el gran salón Ancira, antes era chandelier, ya saben, estaba por la avenida Ucampo. Hoy es para festejar el Día del Amor, mañana para festejar que es viernes y el sábado se acuerdan. ¿Pueden llevar a sus niños? Pueden llevar a sus niños, este es un show blanco. Si tienen niños desvelados, llévenlos, no, no excavan. ¿A qué hora es el show? Once y media. Once y media, uno solo, ¿verdad? Sí, uno solo va a ser. Van a ser cuatro días, hay que aprovechar a estar por aquí, sobre todo este día tan padre. ¿Verdad? ¿Tres días? ¿Tantos cowboys tienes tú en tu programa? Tres días. Mueves, viernes, sábado y domingo. No, no. Nada más sábado. No, 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 entonces tienen que ir más pronto, sí. ¿Cómo decías, Carlos? Tienes muchos cowboys en tus programas. Al principio decía que en lugar del día, no, no, y la amistad del día de independencia. Anabel, la felicitamos a todos ustedes. Gracias, señor. La vida, me encanta cómo trabaja usted, señora. Muchas gracias, gracias, señor. Y todos, claro, amantes, todos. Muy amables. Bienvenidos. Están en su casa, denle un beso a mamá. Gracias. Por favor. Y los voy a ir a ver. Un aplauso para las bellas al gancho. Gracias.